Hola, Bimbo, bienvenidos a la clase de YoAquí. Nuestra intención es acompañaros siempre, estés donde estés. Soy Clara y espero que te lo pases muy bien. Comenzamos con la postura de los yoguis. Pienas cruzadas, sentados. Acomoda bien la postura y recuerda que en los yoguis siempre llevamos el corazón por delante de la cabeza. Alarga la espalda y empezamos con el muda en las manos. Hacemos como unas gafas, juntando el pulgar y el índice y de ahí le damos la vuelta. Y en esta posición vamos a intentar centrarnos en la postura. Si estás cómodo puedes cerrar los ojos y observar los ruidos que hay a tu alrededor con calma y entendimiento. Puedes escuchar el latido de tu corazón, puedes escuchar tu respiración. Intenta sonreír para relajar la cara. Y comenzamos. Vamos a juntar las manos. Las vamos a frotar sintiendo la energía que hay dentro de ellas. Y nos vamos a colocar en el muda de la acción, donde colocamos el pulgar en el pecho. Mantenemos esa alegría de abrir el pecho, que el corazón esté por delante de la cabeza. Y vamos a hacer la presentación del canto del OM. Respiro. Te recuerdo que el OM es una vibración que nos une a todos, a todas las personas, al mundo, a los animales, a la naturaleza. Es una vinculación muy fuerte que tenemos entre todos. Comenzamos. Voy a cantar un OM para ti. Voy a cantar un OM para mí. Voy a cantar un OM para el mundo. Voy a cantar un OM soy feliz. Puedes cantar esta canción todas las veces que tú quieras. Y comenzamos con el canto del OM. Recuerda que es una respiración profunda por la nariz. Y por la boca vamos a vibrar una ola, bócalo, terminando en él. Va a salirte hacia la barriga y al final termina el aire, que te va a cosquilla y los brazos. Comenzamos. Inhala profundo por la nariz. OM La hacemos dos veces más. Tomamos aire. Y una última vez. OM Y comenzamos a mover nuestras articulaciones. Música Bien. Comenzamos. Ver la ruta. Delante, detrás. Como si fuera un cabello. Y empieza con los hombros. Y abajo. Y de nuevo. Cabello delante, detrás. Poder respirar cuando vayas a hacer el arco. Y después vayas a hacer el arco. Música Y después vayas a hacer el arco. Y me empieza con los hombros. Vaya y después vayas a hacer el arco. Más. Bien. Poco los hombros y aquí lo haría. Sigue moviendo tu espada. La respiración libre. Bien. Seguimos. Seguimos en la pierna. Seguimos en la pierna. Ahora la mano rápida. Apreta mi lágrima y apoya de vídeo las manos. Tira las dos a la vez. Ya. Dentro y lado. Al dentro y lado. Cuatro más. Cuatro. Tres. Dos. Para contar. Mira. Tira. Y cambios en vivo. No hay. La de otro. No hay. Mira. Más. Y el ron. Es un vestido. Sube arriba del dedo. No hay de. No hay de. No hay de. No hay de. Dos más. Dos más. Intentos colocamos. Lo hace. Lo hace. Lo hace. Lo hace. Arca. Lo hace. Lo hace. Lo hace. y nos sentamos atrás subo arriba y nos sentamos atrás dos más bien me quedo de frente mira, me agarro el talón y al centro me agarro el talón y arriba dos más uno más y ahora vamos a sentar y aquí juntamos los pies y luego con el movimiento de la mariposa siente las penas y respira como si fuera la sangre de la mariposa y y aquí y aquí lucha del tiempo mira tu silencio puedes ayudarte si ves que necesitas ayudarte un poco más y uno más vamos a abrir el pie sube arriba lo puedes hacer mejor a tus manos o apoyar a las tres bien dos más uno más mirenla aquí un reto importante arriba y pierdo si me agarro y pierdo si me cae no pasa y vamos seguimos con la gana eso es cinco y recuerda puedes hacer la gana abajo un poco arriba bien hacemos tres más una larga arriba y la última y por último vamos a masajear la espalda sube atrás y apoyen tus manos y siente la espalda lo dominican y sube arriba intenta avanzar sube arriba es hacemos una última y estemos y ya estamos preparados para seguir la clase relajamos un momento que vamos a ir con mucha energía bien y empezamos ahora nos arriba esta canción te recuerda lo elástico y lo fantástico que es su cuerpo lo pone el cuerpo en los dos lados y la concentración de hacerse y el brazo arriba y abajo subimos como volando sigo jugando llego rotando arriba y abajo como volando sigo jugando yo soy elástico todo muy plástico me muevo me muevo después me congelo yo soy elástico todo muy plástico me muevo me muevo después me congelo muevo las piernas voy patinando y deslizando también saltando muevo las piernas voy patinando y deslizando también saltando yo soy elástico todo muy plástico me muevo me muevo después me congelo yo soy elástico todo muy plástico me muevo me muevo después me congelo muevo los dedos como una araña que sube, sube que baja, baja muevo los dedos como una araña que sube, sube que baja, baja yo soy elástico todo muy plástico me muevo me muevo después me congelo yo soy elástico todo muy plástico me muevo me muevo después me congelo muevo la cabeza derecha a izquierda tirando despacio tirando despacio como de una cuerda le muevo la cabeza derecha a izquierda tirando despacio como de una cuerda yo soy elástico yo soy elástico todo muy plástico me muevo me muevo después me congelo yo soy elástico yo soy elástico todo muy plástico me muevo me muevo después me congelo muy bien nos relajamos un poquito nota como está el corazón y ahora necesitas un poquito de concentración de fuerza y de equilibrio es lo que vamos a trabajar en la siguiente postura ¿de acuerdo? cálmate un poquito si lo necesitas pues coge el aire arriba y échalo por la boca respiro le echas una boca una vez más y relajamos la primera postura de equilibrio es la postura del agua siéntate llena de naturaleza fuerte desde la tierra y muy alto siéntete el agua más alto del bosque puedes crecer aquí si te cansas puedes cambiar crece puede ser algo torcido bien puede ser sangre es una mala rasta con el río voy cambiando el agua que tú quieras ser bien bien adelante la mano vas corriendo y se entiende tu mente de equilibrio en la tierra y arriba respiración desde aquí puede ser una estrella respirando así a un lado y a otro las estrellas y a un lado acompañan a la luna vamos a hacer una media luna a un lado respira hacia la cabeza y a un lado bien 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 perfecto vamos a un lado y aquí y aquí y aquí puedes hacer la estrella y aquí y aquí y aquí puedes ir al ritmo que tú quieras Lo voy a decir súper rápido, lo voy a decir más lento, pero empieza a estar concentrada en todo el cuerpo, y ahora el sistema medio, abre el cuerpo, y se lo mueve, abriendo, 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 bien, puede ser como un volumen que se va a hacer, tirando las manos a las puñadas, y cambiando. Y desde aquí te voy a enseñar una posición de fuerza para sentirte fuerte, que es importante, damos el arqueo, enfriando sus piernas, abriendo, 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 abriendo. Cambiamos hacia el colar, alma bien cuarto, saca la flecha, respiro con la nariz, exhalo, otra vez, abriendo, abriendo, exhalo, bien. Por último te voy a enseñar una justita de energía de fuerza, la del leñador, es muy divertida, agarra el ancha, bien la suerte, tomo aire por la nariz, y al bajar, ja, grito con fuerza, ja, lleva la fuerza a tus piernas, ja, ja. Para terminar, voy a terminar relajando con una respiración con el peluche, o con un culete que le tengas mucho cariño, que pese poquito, lo colocas en la barriga, tumbado, y empiezas a llenar la barriga. Vas a observar como el peluche sube y baja, y va a calmar tu cuerpo y tu mente. Anda aproximadamente 5 minutos y lo puedes hacer con papá o mamá, ¿de acuerdo? Muy bien. Bueno, con esto, intenta, como te he dicho, hacer 5 minutos y respirar como tú puedes el preferido, y con esto, me despido, espero que lo hayas pasado muy bien, y nos vemos pronto en la próxima clase. ¡Gracias!